¡Ojo a la decisión que ha tomado Leo Messi de cara a este próximo Mundial de Qatar! Messi a principios de octubre encendió las alarmas por una molestia producida por fatiga en un partido de Champions entre Paris Saint Germain y Benfica. Esta molestia no trascendió y Leo ya está de vuelta y en buena forma. Ha disputado 17 partidos con el club parisino, ha marcado 12 goles y ha dado 13 asistencias esta temporada. Además, si añadimos los 4 goles del calendario de la FIFA en septiembre con su selección, entonces serían 19 partidos donde ha marcado 16 goles y 13 asistencias. Estos registros son demasiado para cualquier jugador, pero no para Messi. No hay duda de que Messi es un protagonista indiscutible en el equipo de Christo Galtier. Se muestra con mucha confianza y se ha ganado el cariño de la afición del Paris Saint Germain. Sin embargo, el rosarino ha dejado claro que su prioridad es competir por el Mundial con Argentina y quedó subrayado en una decisión importante que se verá en los próximos días. Messi le pedirá a Galtier no jugar en el último partido del Paris Saint Germain, que será el próximo 13 de noviembre, antes de que dejen ir a los jugadores que participarán en el Mundial. Así lo afirma el periodista Gastón Edul. Esto según se debe a que tendrá que asistir el 14 de noviembre el amistoso entre Abu Dhabi frente a Emiratos Árabes antes de que se dé el pitido inicial para la competición mundialista. Si esto ocurre, entonces el astro argentino solo le quedarán dos partidos por delante antes de unirse a su selección para la cita de Catar. Por tanto, esto es lo que está pasando alrededor de la figura de Leo Messi. En estas semanas anteriores al Mundial de Catar, vamos a hablar ahora de otro que también va a estar en ese Mundial representando a Brasil. Hablamos de Neymar, y es que el brasileño ha vuelto a sorprender a todos, involucrándose también en temas extrafutbolísticos. Brasil ya tiene nuevo presidente y Lula da Silva destronó a Jair Bolsonaro. Esta etapa y evento político del país también tuvo su repercusión en el mundo del fútbol, ya que Neymar apoyó al candidato derechista y recibió los malos comentarios de la gente brasileña. Algunos de sus compañeros y de la canarinha salieron en apoyo del jugador del Paris Saint-Germain, que incluso colgó un video en sus redes sociales hablando bien de Bolsonaro. Sin embargo, ahora que ha ganado el candidato progresista en las urnas, sus seguidores se acordaron de él, a grito de tendrá que declarar fue la gente por la calle celebrando la victoria tras el resultado. El propio atacante colgó una foto en la que se le veía a él sosteniendo una bandera de Brasil con esta frase, que se haga tu voluntad, Dios. Por tanto, esta es la opinión de Neymar sobre todo lo que ha acontecido en Brasil. ¡Suscríbete al canal!